Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos una vez más a mi canal Soy Rolando y estamos aquí en Fate Grand Order Ahora vamos a continuar con Las quests de Dante's Eh... ¿Qué horas son? ¿Qué horas? ¿Cuántas horas ya tengo? Ya tengo, ya, son las 5.21 Son las 5.21 Ahí está apretando Genniger Eh... Vamos a... Eh... Grabar Mira, en los Darvas está siendo directo Ya, veamos Voy con este mismo team, ¿no? ¿Por qué no? Me lo quiero saltar, pero a la vez no quiero Oh, no No... La penita No me voy a poner a la mano ahora, no me puedo saltar esto Me voy a poner a la mano entonces... Me voy a poner a la mano ahora, no me puedo saltar esto La venera ¿Viene hermanito? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No tengo idea de quién será el que viene ahora. Gracias. Perfecto. Vamos a stunear a este hermano. Gracias. Creo que voy a necesitar oro team aparte de este. No voy a poder con esto yo creo. ¿Este tipo de guira de rey me tirara su noble phantom? No me tirara solamente su... Un ataque especial así. Uff. No voy a poder. 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 Y después lo intento encargar de nuevo para Gileats. Le pongo el... Deviantlebrage. habilidad a Herakles y se protege del noble phantom de Gilles lástima que se me ha morido antes, espero que se le va a hacer y casi se agarró un olfadón de Herakles, perfecto, ahora pégalo unas cuantas veces pucha, ahí está, le he pegado, no voy ahora viene Jan y... viene Jan Alter justo la tipa... la tipa que quiere este tipo yo ya tengo una debilidad contra Jenga, así debería ser esto dura tres turnos así que no importa ah, y le pega en contra... mira me cago bueno no importa Skandar le pega en contra a este tipo, se me había olvidado, va a ser mucho más fácil de lo que creí justo ahora se te ocurre empezar a... quiero usar a Jan Alter por si acaso, podría perfectamente usar Skandar pero quiero usar a Jan Alter y si... y vamos... como 15 minutos o querida además... Ah, ya, o sea que estos, por eso estos aparecen Vale, que estoy en ese un poco Entonces eso es Pusá, es un fragmento, como dice el tipo este Este tipo al final me terminó cayendo entre comillas bien Porque por todo el humor que ha habido en los otros eventos Como el evento de Salta Alter De la tipa esta, de Jane Alter Santa Lily Porque cuando ve que Jane se transforma en Loli Jane Alter El tipo asciende literalmente Esa parte me dio mucha risa Bueno, ¿sabes qué lo voy a dejar? Yo voy a hacerlo uno por capítulo Una de estas por... Una puerta por video, así que eso Para que no salga tan largo tampoco Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en el siguiente, adiós Que les haya gustado este video Y nos vemos en el siguiente video Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver